Esteban, ¿cómo es eso de tener una peña blagona en Madrid? ¿Cómo se vive? Pues esta pregunta ya está súper manida. Pues teniéndola, teniendo mala leche, ganas de defender al Barça, y que sea lo que Dios quiera allí en la capital del reino. Dígame un resultado para esta noche. 3-1. ¿Qué es lo que más miedo le da del Real Madrid? ¿Qué es lo que más me... Miedo le da del... Miedo. Del Madrid no me da miedo nada. Solo el nombre. Lo demás nada. Y las lesiones de los defensas, Puyol y Piqué, ¿cómo pueden mermar el partido esta noche? Pues desde luego que puede que quede mermado, evidentemente, eso hay que reconocerlo. Pero el Barça tiene chance suficiente en la cantera para suplir a estos grandes jugadores, y creo que la calidad aquí va a imperar. Lo único es la inexperiencia. Pero bueno, a lo mejor quizás salga Piqué y pone un poco de orden ahí, no lo sabemos, pero tampoco nos da miedo esa situación. ¿Con la victoria la liga está sentenciada? Ni mucho menos. Y aunque sacáramos hoy, con lo que queda, 30 puntos, los catalanes corcientes, los barcelonistas corcientes, creo que no podremos decir nunca que la liga está decidida. Es una liga de 3 puntos y quedarían 70 u 80 puntos, teniendo 30 ya. ¿Cuándo acabe el partido? ¿Cuándo vuelven? ¿Qué tienen pensado hacer? Pues después del partido, el autocar, carretera y manta. Eso es afición, ¿no? Efectivamente, para eso estamos.